Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Una chuleta y un chapurrado, chiles rellenos y los toreados Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Chorizo alzado con chilaquil Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Una chuleta y un chapurrado, chiles rellenos y los toreados Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Chorizo asado con chilaquiles y charrocitos enchiladitos también Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Una chuleta y un chapurrado, chiles relleno y destoreado Che, cho, che, siempre comen con la che Chorizo asado con chilaquiles y charrocitos enchiladitos también